Este, aquí en continuación al video pasado, una disculpa maestra, tenemos un poco de dificultades técnicas debido a que nuestra computadora es un poco lenta, corriendo más lab y aparte que se está grabando pantalla. Entonces, aquí lo que se hizo, ya cargamos el programa corriéndolo, el de problema 1. Entonces, aquí se puede ver en tiempo real cómo da la función de transferencia, los valores y cómo debería dar la gráfica. Ahora, nos vamos a MATLAB, aquí tenemos nuestra planta, que está en un subsistema que tenemos aquí, y debajo está la función de transferencia a la cual los vamos a comparar por medio de un scope. Entonces, a continuación, corremos. Va a tardar un poquito, por lo mismo de que es un poco lento la máquina. Bueno, ya se cargó, ya corrió, entonces vamos a abrir el scope para ver qué función o qué nos está arrojando. Bueno, ahí podemos ver que la función de transferencia nos da esa forma y que si se empalman, aquí lo único que vamos a hacer es expandirla, refrescarla, perdón. Y podemos notar aquí, que si se empalman las dos, así se supone que nos debe dar, una disculpa, estamos ahí para que se vea bien la gráfica. Entonces, ya eso fue corrido en tiempo real y regresamos a un momento, vamos a regresar al documento. Vamos a regresar al documento. Volvemos a abrir el documento. Bueno, ya que se tuvo que reiniciar la máquina porque se nos trabó en el pasado video. Bueno, lo que acabamos de ver en MATLAB fue esta función. Que la corrimos y, como pudo notar, se nos empalman, ya que nuestra función de transferencia, con los valores que encontramos, adaptándolos al circuito que nos dio usted, bueno, a la planta, nos dio la misma función de transferencia que nos habría proporcionado a la cual teníamos que comparar. Debido a esto, es que sí se empalman las dos señales. Y a continuación, se dará una explicación de lo que se hizo para encontrar la parte teórica del segundo problema, lo que serían las matrices. Entonces, a continuación, otra vez mi amigo Oscar nos ayudará con la explicación. Gracias. 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 ¿Qué sería mi cliente? Luego se realiza un análisis por un análisis de corrientes de Kirchhoff. Oscar, no te escuchas muy bien. ¿Podrías pegarte un poquito más al micrófono? ¿Ahí se escucha? Sí, ya te escuchas bien. Bueno, entonces, voy a explicar un poco rápido ya que no hay mucho tiempo. Entonces, el circuito, podemos ver que E1 está en la entrada, por eso es mi UDT. E2 es la salida, por lo tanto es YDT. Y los nodos que voy a analizar son E3 y E4. Les pongo X1DT y X2DT. Luego, haciendo un análisis de corrientes de Kirchhoff, podemos ver, ahí marqué las corrientes que entran y salen en cada nodo. Bueno, ahí están un poco movidas, no sé por qué se movieron, pero bueno, eso no importa. Luego, ahí vemos, analizando el nodo E3, podemos ver que la corriente IA, que es la que entra, es igual a las que salen, que es IV más Ic. Luego yo, por un análisis de los nodos que están, la diferencia de voltajes que hay a los lados, sobre su resistencia, porque con la IDOM, obviamente, pues yo puedo deducir que IA es E1 menos E3 sobre R1, IB es E3 menos E4 sobre R2, y Ic es E3 menos E2 entre C1. Luego hacemos un despeje, separando cada estado con su respectivo denominador y pasando todo el nodo de la igualdad y nos queda como en la ecuación 1. Luego analizo el nodo E4. En el nodo E4, pues la corriente que entra es la misma que la que sale, ya que como en el OPAM tienen una alta impedancia, la corriente que entra al OPAM es cero, por lo tanto, toda la corriente se va al capacitor y luego a tierra. Por lo tanto, me queda que IB es igual a E3 menos E4 sobre R2, que es lo que aparece en la ecuación de arriba, y luego lo puedo igualar a la que me da, que es al nodo E4 sobre el capacitor E2, que es como digo, que la corriente pasa por ahí. Entonces es una equivalencia, ¿no? Luego seguimos bajando, despejamos y sustituimos, y al mismo tiempo resolvemos la ecuación 2, que está aquí arriba. Luego ya nos reemplace los estados definidos por las letras que tenía ahí arriba, de 3 por X2, y así, ¿no? Entonces E4, podemos ver que E4 está dividido entre un capacitor, por lo tanto, se puede deducir que esa es la derivada del voltaje del capacitor 2 sobre el DT, y eso se puede escribir como X'2. Y el C2 pasa a dividir a cada fracción del otro lado, y por eso me queda sobre R2, menos R2, digo R2 por C2 y R2 por C2. Bueno, entonces ya aquí podemos tener una parte de la matriz A, pero vamos a continuar, esa es la ecuación 3, hay que recordarla porque se va a usar más adelante. Abajo. Luego encontrando, Y de T por divisor de voltaje, nos interesa la de la resistencia RA, como están en paralelo, nos queda que 4 es igual a E2 por RA sobre RA más RB, y luego quiero encontrar mi Y de T, que es mi E2, por lo tanto despejo la E2, y me queda esa fracción, X2 RA más RB sobre RA, sobre, digo sobre RA, ya, ecuación 4, también hay que tenerla en cuenta. Luego sustituimos la ecuación 2 y 3 en la ecuación 4. Sí, despejamos, y resolvemos la ecuación 1. Por lo tanto ahí podemos ver, tenemos la ecuación 1, reemplazamos sus estados, y nos queda esa última línea, no voy a nombrar cada cosa, porque se alegría mucho. Entonces bueno, esa es la ecuación 5, esto es prácticamente, no va a sustituir. Luego sustituimos la ecuación 3 en el X' de la ecuación 5, nos queda eso, despejamos X1', pasamos todo al otro lado de la igualdad, cambian signos, y bueno, aquí ya tendríamos nuestra matriz, casi tendríamos nuestra matriz A, lo único que tenemos que hacer es desarrollar, que todos queden con los mismos, cancelamos los términos que se repiten, desarrollamos las operaciones, las multiplicaciones, y nos queda la ecuación 6 desarrollada, es la que aparece en la ecuación 7, entonces esta como es mi X1', pues ya está mi matriz, la parte de la fila, la primera fila de la matriz A, que ahí se aprecia abajo, sí, bueno, esa ya es la parte, la normalizada, luego desarrollamos, la parte de R1 más R2, R2 sobre R1 por R2 C1, y menos RA más R sobre R2 C2 RA, nos queda el otro recuadro, que se ve un poquito abajo, le puedes bajar a su hora, y nos queda ya los valores así, es la misma de arriba, pero ya desarrollada, luego ya podemos deducir, cuál es mi matriz A, mi matriz B, mi matriz C, la matriz A, pues es la más grande, la matriz B es la que está con U de T, y la matriz C es la de salida, que es la que está de la Y de T, sí, abajo se muestra, por lo tanto, ahí está, y la matriz D, pues por default es cero, ya una vez que tenemos los valores, pues ya procedemos a, empezarlos en MATLAB, que va a explicar nuestro compañero, Hola, buenos días, bueno, para el problema 2, pues eso que nos acaba de sacar, nuestro compañero Oscar, era necesario, para poder obtener, las matrices, que definimos, aquí en este primer script, que se muestra aquí, mejor mire a MATLAB, que obtengamos un modelo, en el espacio de estados, considerando, como estados de voltaje, los nodos C3 y C4, o sea, lo que acaba de sacar mi compañero, y usar los valores, de los componentes, que se obtuvieron, en el problema 1, o sea, los valores, de las resistencias, y capacitores, que también obtuvo, mi compañero Oscar, de forma, teórica, en el problema 1, después, inciso a, compruebe su modelo, de forma algebraica, empleando la transformación, de estados, a función de transferencia, entonces, aquí es este pedazo, de código, sacamos nuestra, si, sacamos este, guardamos en, la variable SIA, al inverso, de S, de la matriz, este, identidad, que es de 2 por 2, menos la matriz A, después, se saca la función, de transferencia expandida, o sea, es la función, que es, en la que se multiplican, porinomios, y la guardamos, en la variable GS1, después, se hace la creación, del espacio, del modelo, en espacio de estados, por esto, usamos, este, guardamos en la variable, sistema, este, el comando SS, de la matriz A, matriz B, matriz C, y matriz D, y esto, lo que nos, lo que nos lanza, como podemos ver acá, en el lado derecho, es nuestro sistema, en términos de X1, Y1, y U, también, obtuvimos, con, este, con figure, y con step, sacamos esta gráfica, que se muestra, de este lado derecho, para ver el comportamiento, de nuestra función, después, con GS2, sacamos la transformada, la función de transferencia, perdón, de nuestra función, digo, de nuestro, este, de nuestra señal, perdón, entonces, nos pasamos a, hacer el, diagrama, en Simulink, el modelo, y, 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 Gracias. Aquí ya abrió, entonces para lo que nos piden en el inciso B y en el inciso C, dice compare la respuesta de los estados con Simulink y el modelo de SimScape, que es lo que se puede observar aquí en este pedazo, aquí podemos ver la planta de SimScape que se creó en el problema 1, porque cada problema va como en cascada, o sea ocupas lo que hiciste anteriormente para el siguiente problema, entonces conectamos a un step que se configuró de la siguiente forma. Le damos este valor porque a nosotros nos da mucho el error de que ocupa valores muy pequeños, después aquí conectamos a un mismo MUT, lo que se nos pide en el inciso B que le acabo de leer, comparar los estados de Simulink con el modelo de SimScape, o sea comparamos nuestro diagrama general de espacios de estados, que es este, lo comparamos con nuestra planta, y en otro comparamos nuestra función de transferencia que obtuvimos en el script, la comparamos en otro scope, pero primero debo de correr el código del remados, lo Atlantic. una vez que corriendo nos vamos hacia un momento y se conectó ya entonces corremos y se conectó ahí está bueno como podemos observar ya al correr entonces refrescamos y nos manda la señal que es la misma que se observó también cuando lo corrimos en el script podemos ver que podemos ver que si se empalman tanto la planta de SimScape con el espacio de estados posteriormente corremos también la comparación del espacio de estados con la función de transferencia que nos arrojó nuestro script y también se puede observar aquí que se juntan ya que el espacio de estados es la línea azul y la función de transferencia la línea punteada roja y la línea azul y la línea azul y la línea azul lo que nos permite observar aquí y la línea azul no y la línea azul Ahora pasaremos para el problema 3 En este problema lo que se nos pide Es que es diseñar un controlador por retroalimentación de estados Para obtener una respuesta de escalón con error estable igual a 0 Y una respuesta transitoria con los parámetros de sobretiro y tiempo de asentamiento mostrados en la tabla 2 En una tabla que se nos mostró Retroalmente los estados de la planta en SimScape Y el controlador implementelo con bloques Pruebe el sistema con una entrada escalonada O sea la entrada de Repeating Frequency Stir Considere el tiempo necesario para que pase transitorio de la señal y se estabilice la señal Para esto lo que ocupamos fue lo mismo del código 2 Lo reutilizamos Aquí guardamos nuestras variables de cada valor que se nos dio en el problema 1 Que obtuvimos Después otra vez Ponemos las mismas matrices obtenidas en el problema 2 Hacemos lo mismo La conversión de espacio de estados a función de transferencia Igual la creación del modelo de espacio de estados Y aquí comenzamos La estabilidad calculando los higien valores O sea los polos del sistema Entonces Esto lo hacemos con la función EIG Que ya viene preestablecida con MATLAB Después con otra fórmula Simplificamos Y sacamos O sea sacando el determinante De nuestra matriz identidad Menos la matriz A Y aquí Aquí del lado derecho podemos ver Los polos que nos arrojó Después Hacemos la obtención de las matrices aumentadas A y B gorro Para el cálculo de las ganancias K Porque las matrices aumentadas A y B gorro Es porque estamos haciendo Una retroalimentación Con integrador Después Obtenemos La matriz controlabilidad Aquí En base a los valores que nos arrojó la maestra En las tablas Sacamos nuestros nuevos polos Que guardamos en estas variables Y con la variable G4 Guardamos nuestra Nuestra fórmula Para obtener los polos Y Del lado derecho podemos ver los polos Que nos arrojó Después Obtenemos las ganancias de controlador Con retroalimentación de estados Aquí a los polos nuevos Agregamos los polos Agregamos los polos que nos arrojó Con la fórmula que utilizamos anteriormente Y le agregamos un tercer polo Que fue Menos un Menos un mega Y después Y después sacamos Nuestras ganancias Nuestras CAS Y sacamos nuestra nueva matriz aumentada Nuestras nuevas matrices aumentadas Y creamos un nuevo modelo de espacios de estados Con la matriz aumentada Como se puede ver aquí Entonces corremos Nuestros clips Y nos vemos en el próximo video 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 Después pasamos a la creación De nuestro modelo En Simunink Una vez corrido Nuestro script Ya corrimos nuestro script Entonces nos vamos a nuestro modelo Para este Como decía el problema Usamos un repeating Sequencer O sea Escalón Usamos una entrada escalón Escalonada Perdón Que va de punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 Y espaciada por punto 3 Usamos un stop time con punto 8 Por el problema que mencionábamos Y entonces Para hacer esta Lo que se ocupó Fue lo mismo Ocupamos La planta De nuestro primer problema Después El diagrama general De espacios de estados De que se vio Nuestro segundo problema Y aquí Ahora agregamos Nuestro controlador Por retroalimentación de estados Con integrador Que sería este O sea Sería la misma Que en la anterior Pero le agregamos Un nuevo integrador Entonces Comparamos En los scopes Nuestras salidas Como se puede ver aquí Y mi compañero Pablo Le dará una breve Una breve Explicación de La simulación Bueno maestra Pues Como dijo el Moaj Mire le voy a mostrar El error Que nos sale Desde aquí Si en el stop time Le cambiamos Le voy a poner uno No es mucha La variación Son dos milésimos De segundo Nos arroja Un error Desde el tiempo Y no sabemos No bueno No supimos Cómo resolverlo Y nos dice Que el problema Está en el En el integrador Del diagrama De espacio De estados Ese es el error Que nos Que nos arroja Y es para todas Las simulaciones A partir del Del problema Dos Hasta el problema Cuatro Entonces Como Las fotos Que le mandé Lo tuvimos Que hacer Con poquito Tiempo De De simulación Entonces ya Con punto Ocho Ya no Ya no Lo corre No lo permite Y Nos muestra Las salidas Mire por ejemplo Aquí Le voy a dar Un Un tiempo Menor Para que Se vea Para que Se alcance A Percibir Es que Nos Nos Tiene Nos dispensa Más Traje Está bien Vigita Esta Mire Por ejemplo Aquí Si alcanza A notar La planta Del sim Escape Y la de El espacio De estados Se nos Empalman Y la de La entrada Escalonada Y la del control Pues se nos van a cero Que es lo Lo que nos pide El problema Que El sistema Se nos haga Se nos vaya Al cero Igual En el script En el script Del problema Tenemos la última función de transferencia El gd3 Y efectivamente nos da cero Que es cuando ya agregamos el controlador Entonces Ese es el problema Le voy a mostrar la otra simulación Cuando nada más comparamos La La entrada a escalón Con el controlador por retroalimentación Que sería este Pero a este Si le voy a dar Más tiempo Que sería Lo máximo Que nos deja Que sería .8 Segundo Voy a dar En correr Y ahí está Eso nos lo muestra Y Es lo que le digo Estuvimos jugando un poco Con los Con Los escalones Que le metimos Y si le metemos Pues poquitos Por ejemplo Si le metemos Un 1 Un escalón Un escalón unitario Pues Nos va a dar La La primera imagen Que Bueno La segunda imagen Que le mandé Por tiempo Que me dijo Que le agendara el reporte Y no Se le agendé Jeje Me perdona Podemos ver Que En el escalón unitario De 0 Sube a 1 Se hace el pulso Y El controlador Lo sigue Y hace que Se establezcan 0 Bueno Que la lleva a 0 No se puede ver muy bien Por lo mismo De De que no nos deja Darle más tiempo De simulación No nos permite más Nos sale ese error Y es con todos No nos permite Pero no supimos Cómo resolverlo Maestra Esperemos No afecte Pero el problema Bueno Al principio Ahí está Entonces Por último Voy a Explicar Lo del ejercicio 3 A lo del ejercicio 4 Más que Ya se me perdió La presentación Aquí está Entonces ya En el ejercicio 4 Lo último Que nos pide Es Aquí están Todas las simulaciones Del 3 Comparamos Las funciones De salida Aquí tenemos Las capturas Del script Los diseños Aquí tenemos La salida Del escalón unitario Aquí nomás Lo hicimos Con 2 escalones Para que se vea La diferencia Y aquí Ponemos Las 3 Las 3 salidas Bueno Ya por último Este El problema 4 Y nada más Nos pide Que Que hagamos Un observador Un controlador Basado en observador Para que Nuestros estados E3 y E4 Se reconstruyan Y Pues Nada más Era Como usted dijo En uno de los últimos Videos Ya nada más Era agregarle Unas pequeñas Líneas de código 4 o 5 De hecho No era mucho Y Le voy a A mostrar Ya en Simulink Aquí están Todas las fotos Aquí tenemos La simulación Del Scope interior Del observador Con las 4 Salidas Y como se fijan Las 4 Se nos empalman Ahorita se las muestro En la simulación Bueno y aquí En parámetros El problema 4 Pues Como bien Lo dije Pues Es todo Lo del 3 A partir De Del Ki Como usted Lo dice En su video Pues ya Se le borra Todo eso Y ya se le mete El observador De estado Que prácticamente Es todo Lo que En el ejercicio 4 Se decía Este pequeño Codiguito Es el que Nos faltaba Aquí se le multiplica Por 8 Para que Este Alejado Con Alejado Y nos de Mejor Resolución Y se Comprenda Más De este Lado Se muestran Los Los Resultados Aquí están El rango Tenemos Un rango 2 Por lo que Es Completamente Observable Tenemos La ganancia Que Tenemos Los polos Del observador Abriré El El 4 Y Pues lo mismo Muestra Si se fijan Tenemos Muy poco De De simulación Del stop time Por lo mismo Que Que no nos Permite ese error Desde el Integrador Desde El espacio De estado Desde ahí Nos empezó A marcar Pues Poquito Margen De simulación No es Cargadillo El 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 Programa Nos Le decimos Nos vuelve a aparecer Punto 8 Nosotros Es lo máximo Que nos deja poner Y Nosotros Batallando Para Nos hubiera dicho Lo Corremos Esta es la salida De nuestro Scope Interior Donde Vemos La planta 1 La planta 2 Y Las salidas De los Observadores Como vemos No se nos Empalman Se nos Hace Estable La función Se nos Lleva al 0 Que ese Es principalmente La Pues el Objetivo El Observador Le muestro El observador Interno Y aquí Tenemos El Observador Que Prácticamente Es copiar La planta Y agregarle Algunas Ganancias Como por Ejemplo La CAE Que Sacamos En la Línea De código De MATLAB Y Pues Prácticamente Es Todo Aquí Dentro Está El Scope Para Que Lo Vamos a Abrir Desde Aquí Para Que Vea Que Es La Misma Al Momento De Simular Lo De Este Lado Que Aquí Nada Más Comparamos Las Dos Salidas Del Observador Y El Control Por Retroalimentación Notamos Que También Se Nos Juntan La Refresh Y Se Nos Empalman Perfectamente Y El Error Lo Lleva Cero Y Se Nota Que Es Completamente Observable Ya Por Último Cuando Comparamos Todas Las Salidas Incluyendo La Del Observador Y El Control Por Retroalimentación Aquí Le Voy a Bajar Para Que Sea Más Notable Le Ponemos Un Uno Y Lo Aprimo Le Damos Replay Se Se Abre De Nuevo La Del Scope Interno Y Aquí Tenemos La De La Salida De Todas Como Podemos Ver El Espacio De Estados Y la Planta De Se Se Nos Siguen Juntando Se Nos Siguen Dando La Misma Referencia La Misma Salida Y La Referencia El Control Por Retroalimentación Y El Observador Se Nos Van A Cero Que Se Supone Que Si Está Bien Bueno Creemos Y Pues Aquí Está Maestra Solo Quería Mostrarle Esto Del Error Para Que No Le Echamos Mentirillas No Vamos Con La Verdad Somos Gente Honesta Y Pues Sería Todo De Nuestra Parte Por Último Le Muestro Ya Nada Más Nuestra Conclusión Nuestro Nuestras Bibliografías Que Nos Ayudaron Para Tomar En Cuenta El Marco Teórico Escrito Por Un Servidor Nuestra Ya Por Último Nada Más Decirle Hablamos Más De Los Software Que Están Muy Útiles En La Vida Cotidiana Y Más Como Nosotros Que Ya Nos Considera Ingenieros Nuestra Ya Estamos Para Séptimo Ya Nos Consideramos Ingenieros Me Sentí Muy Feliz Cuando Lo Dijo Y Pues Nada Muestra Sería Todo De Nuestra Parte Y Pues Esperemos Pasar Más Que Nada Y Pues Bueno Algo Más Que Quieran Agregar Mis Compañeros Está El Micrófono Encendido Hermano Adelante Dile Lo Que Quieras A la Muestra Bueno Pues Nada Más Como Conclusión Este Yo Yo creo Que Primeramente Los Videos Fueron Una Buena Ayuda Se Logró Llegar Al objetivo Que Era Implementar MADLAB Para La Resolución De Sistemas Y Pues Yo Creo Que También Se Aprendió Más Nosotros Un poco Porque Tal Vez Fuimos Un poco Distraídos Durante El Semestre Pero Logramos Aprender Lo Requerido Para Realizar El Examen Y El Proyecto Y Pues Darnos Cuenta De Que En realidad No Es Tan Difícil Entonces Pues Ya El Próximo Semestre Ponernos Las Pilas Ahora Sí Y Pues No Nada más Eso Elaburó El Objetivo Y Pues La Esperamos Ver El Próximo Semestre También Cabe Destacar Que Por La Contingencia Mestra Pues Es Más Difícil Que Uno No No Aprenda Sino Que Uno Esté Más Atento Esté Más Más Presente A Todo Esto Sabemos Que Gracias A La Pandemia Pues Se ha Deteriorado Deteriorado Mucho Pero Pues Bueno Mestra Aquí Le dejamos Nuestro Video Espero Y Lo Disfrute Espero Y Se Divierta Un rato En Nuestros Comentarios La Queremos Y La Queremos Ver El Próximo Semestre Gracias Mestra Nos Vemos Bye Desea Detener La Grabación Detener Grabación